estas grandiosas entre comillas reformas que lanza López Obrador al final de su sexenio y sin mayoría calificada solo son para darle plataforma electoral a la desangelada candidata totalmente de acuerdo mi querido Agna mi querido Atos por supuesto estoy de acuerdo contigo que si el presidente López Obrador continúa en plena campaña y lo único que está haciendo es llevarle mire no podemos negar esa realidad hasta donde el presidente López Obrador está llegando a campaña y hasta donde el Instituto Nacional Electoral puede ser capaz de sancionar a López Obrador por estar en pleno proceso de campaña